¡Aleluya! Bendito es el abacados. Hagamos tefilá, hermanos, hay mucho que ministrar. Padre eterno, te pedimos que seas tú ministrando por meto bendito. Dice, cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, queremos oír solamente tu preciosa voz. En el nombre de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, Omen de Omen. Tomen asiento, por favor. Soy su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Queilago, soy paciente de Huacán, Puebla, México. Vamos a iniciar esta administración. Estamos en vivo. Son las cuatro de la tarde con dos minutos en el centro de México. De este sábado, que es 4 de mayo del 2024. Bendito es Yahshua Mashiach. Toda gavá, Yahshua Mashiach, por tu luz, para poder ser luz para los demás. Omen de Omen. Eso lo dijo Yahshua, no lo digo yo. Yahshua dice, yo soy la luz del mundo. Y después le dijo a sus discípulos y a los que siguiéramos nosotros, hermanos. Ahora ustedes son la luz del mundo. Aleluya. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Yo no monetizo los videos. No me interesa el dinero, me interesa que conozcas la verdad de Yahshua Mashiach. Dale liga a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si te gusta, dale me gusta, da un comentario. Y así YouTube lo considera un video importante. Y lo es porque es de la palabra del Eterno. Y entonces lo recomienda más. Y compártelo por todos los medios. Vas a encontrar libros dentro de la página gozoypaz.mx. Libros. Yo soy el autor, pero está sacado de la Biblia. Entonces, vamos, no hay por qué elardear o enorgullecerse de tanto. Todos esos libros son, bueno, son varios idiomas, perdón, varios títulos en varios idiomas. Que han ido traduciendo varios hermanos y hermanas de la congregación gozoypaz que hablan varios idiomas. Tenemos audios en rumano, en búlgaro, en italiano, en portugués. Desde hace mucho tiempo, yo circuncidé, hace muchos años, pero muchos años, un act de Brasil y él nos hizo favor de traducir Liberación Demoníaca en portugués y demás, etcétera, etcétera. Hay en ruso, alemán, inglés, muchos, muchos idiomas, gracias a Yashu HaMashiach, ¿verdad? Bueno, entonces todos esos libros se pueden bajar gratis después del Shabbat. Siempre háganlo después del Shabbat. Recuerden, yo no monetizo y no pido dinero para nada, para nada pido dinero. Ahora, una cosa muy importante, hermanos. Cada quien como gozoypaz, escuchen muy bien, cada quien como miembro de gozoypaz es responsable de en qué canal ves los videos. Porque este es el sitio oficial, Shalom132, mi apellido es, mi nombre es Javier Palacios, con ese al final, Celorio, ¿sí? Yo no monetizo los videos. Entonces, eso ténganlo muy en cuenta. Hay otro canal que se llama GozoypazTV, Keila Gozoypaz, Gozoypaz Niños, la radio Sinjatora, a través de la página gozoypaz.mx. Todos los videos de este canal los pueden descargar absolutamente gratis, ¿sí? A través de la página gozoypaz.mx. O sea, todos los videos de este canal. Bueno, paso a otro aviso. Y no pido dinero para orfanatos, ni para nada, nada, nada de eso, nada de eso. Ahora, muchos a veces escriben y dicen, pero es que ponen una música muy fea en los videos, ¿no? Aquí no ponemos música fea. Entonces, las personas están poniendo música fea para distorsionar todo. Entonces, pero algún día el Eterno tomará cuentas de ello, porque están saliendo palabras proféticas de mi boca, en el nombre bendito de Yahweh, de Yahshua HaMashiach. Entonces, a todas esas personas, yo les sugiero que dejen de hacer lo malo y hágan lo bueno. Entonces, es responsabilidad de cada quien que se dice Gozoypaz, ¿en dónde se meten? Bien, aquí no ponemos música fea. Yo ministro la palabra y después cantamos al Eterno Yahshua. Pero no se pone... Y soy palacios, no palacio. Soy palacio. Entonces, es responsabilidad de cada miembro de Gozoypaz donde se mete. El 12 de mayo, que es el próximo domingo, va a haber Tevilot, bautizos en el nombre de Yahshua. No este domingo, sino el siguiente. Con nuestro amado Rue Hasil. Entonces, es bautismo, se inmersión en agua, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Los que les interese, vayan hablando después de Shabbat y se les va a remitir a nuestro amado Rue Hasil. Y en el caso de los hermanos que quieran boda, Shem O'Brahot, las bendiciones de boda, con nuestro amado Rue Eduardo Órdenes Cortés, se les canalizará con él. De acuerdo, vayan hablando. También va a ser el 12 de mayo y todo va a ser por videollamada. Tanto los Tevilot, o sea, los bautismos, la inmersión en agua, como las bodas. Ahora, la fiesta de Rosjodes. ¿Sí? Es muy importante esa fiesta. Le voy a pedir al Rue Luis que ponga el banner de las fiestas. Ahí está. Dice, Rosjodes 9 de mayo. ¿Sí? Que es jueves. De acuerdo, a las 6 de la tarde. La fiesta de Shabbat va a ser inicio el lunes 13 de mayo a las 7 de la noche, porque como se va a mecer la gavilla de trigo, yo tengo que esperar hasta que ya se haya puesto el sol y entonces por eso vamos a empezar a las 7 de la noche, que ya para esa hora ya se puso el sol acá en Tehuacán, por la México. La entrega de la fiesta de Shabbat es el martes 14 de mayo de 2024, 4 de la tarde, para entregar la fiesta. Ahora, ¿de qué se trata esta fiesta? Esta fiesta se trata de la entrega de la Torah, cuando nuestro Elohim Yahweh le dio la Torah a Moisés. ¿Sí? Y también en ese día recibieron del Ruach a Codes, el bautismo del Espíritu Santo, como lo conocieron en el Libro de los Hechos, en el capítulo 2, todos los discípulos, los 120 que estaban ahí. Aleluya, en el Bet Hamidash, en el templo. Entonces, es una fiesta hermosísima. Tienen que estar en todos los pactos. ¿Cuál pacto? Por ejemplo, el Shabbat, haber hecho arrepentimiento de pecados, dejar de pecar, apartarse del pecado, confesar que Yahshua es el Señor, ¿sí? Y obedecer al Señor. Guardar el Shabbat, de viernes a sábado, puesta de sol a puesta de sol, comer kosher, ¿de acuerdo? Y desde luego, tener la Brit Mila, a los varones. Es un día muy hermoso, hermanos. Se recibe mucho del Ruajacodes. Ese día es el día que más se derrama el Ruajacodes. Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, para esa fiesta, me gustaría, bueno, yo les aconsejo que si se van a reunir entre dos o tres familias, tengan dulces, ¿sí? kosher, miel, ¿sí? Miel de abeja, ¿sí? Frutas, de diferentes frutas, para que ustedes intercambien frutas, ¿de acuerdo? Y aceite de olivo extra virgen, para que ese día yo ore y se quede consagrado el aceite de olivo para orar por los enfermos, ungir los hogares de los hermanos, para la obra del Eterno. Entonces, es una fiesta muy hermosa, la vamos a aprovechar, ¿de acuerdo? Es una fiesta muy bonita. En Rosjodes, perdón, en Rosjodes, les voy a dar un tema que se llama traición o traidor. Hay muchas cosas que les quiero comentar de lo que yo he aprendido en los años, de cómo actúan los traidores, para que tú los identifiques. Y si tú eres un traidor, arrepiéntete, más te vale arrepentirte y apartarte de ese abominable pecado, ¿sí? Porque todos los que acaban traicionando como Judas, como Ajitofel, acaban muy mal, como Coré, acaban muy mal, mucho muy mal. Entonces, yo te deseo bendición, si es que siempre has traicionado a la gente, arrepiéntete. Y para todos, como para todos los hermanos y hermanas santos, santas, cómo identificar a los traidores. Es muy importante. ¿Y por qué nace? ¿Cómo es que nace la traición? ¿Y cuál es el lenguaje corporal de los que son traidores? Todo eso lo vamos a aprender. ¿Sí? Esa fue una orden que me dio el Eterno que yo te enseñe, humildemente. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, permítame ver si tengo otro. El miércoles 8 de mayo no va a haber servicio, porque nos vamos a ver hasta los jueves, que es el día jueves. Entonces, nos vamos a ver el jueves, nos vamos a ver el viernes, nos vamos a ver el sábado, o sea, para Shabbat. Nos vamos a gozar, vamos a aprender mucho en todos estos días. Bueno, la revista profética ya está en todos lados, hasta en el Medio Oriente ya llegó, aleluya, bendito es el Abacadós. Sí, esa es la revista profética. Le voy a pedir a nuestro amado Robert Luis que ponga el código QR, ahí está. Pueden acercarse a su celular y escanear la revista. Es absolutamente gratis. Yo no monetizo ni revistas, ni libros, ni videos, ni audios, ni nada, y no se pide dinero absolutamente para nada, hermanos, hermanas, amigos, amigas, de gozo y paz. Sí, escaneenla de una vez. Muy bien. Ahí va a estar el código QR, aquí, aquí, ahí está, todo el tiempo para que ustedes la puedan escanear. En la parte posterior de la revista está cómo guardar el Shabbat, que es la Brit Milam, que es comer kosher, y qué más, a ver, el Tevilá, y la revista está bien ilustrada, trae mucha, mucha información, mucha información, mucha información. Téngale, es una revista profética. Ahora, hay otras revistas anteriores proféticas, como esta, esa también, sobre los eclipses, porque eso sigue, sigue, la cuestión sigue. El cometa Diablo ya pasó, digamos, y eso sigue, o sea, la repercusión espiritual sigue. Entonces, escaneen las revistas, están en los sitios de gozo y paz, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Abran su Biblia, hermanos, en el Salmo 90. Este Salmo fue escrito por Moisés, por Moshe, cuando se inauguró el Mishkan. Aleluya, es algo hermosísimo. Si nosotros, ustedes no abran su Biblia más que ahí, permítame tantito, aleluya, muy bien. perfecto, ¿sí? Y ahí le puedes poner Mishkan, y le puedes poner Éxodo, capítulo 39, ¿sí? Es una oración que hizo Moshe, varón del Ojim, en agradecimiento por las órdenes y ya estar herejido el Mishkan. Vamos a leerlo, el Salmo 90. Señor, ¿ya vieron cómo empezó la oración? Entonces, ¿qué? La pregunta es que, ¿hay dos señores? No, es uno solo. Yahshua es Yahweh, Él es. ¿Sí? Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacies en los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres el Ojim. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza, esmolecio y trabajo porque pronto pasan y volamos. Voy a hacer un paréntesis. Entonces, el tope para que venga Yahshua, no estoy poniendo fechas para la segunda venida, sería hasta el 2028, por todo lo que ya hemos estudiado. No estoy poniendo fecha, pero ese sería el tope, digamos, según la Biblia, no yo. Porque el Estado de Israel fue fundado en 1448, de 1448 al 2018 fueron 70 años, o sea, lo que es una generación y si va de 70 a 80 años, entonces sería 2028. Pero el Eterno puede hacer cualquier cosa, Él es soberano, bendito es su nombre por siempre, Yahweh es su nombre, Yahshua es su nombre. Verso 11, ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes de ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Eso es sabio, pues, ¿verdad? Vuélvete, oh Yahweh, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De manera, perdón, de mañana, sácianos de tu compasión y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme los días que nos afligiste y los años en que vimos del mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu cabot sobre sus hijos. Sea la luz de Yahweh nuestro olojín sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Omén, veomén, Yahshua, Amashia. Bendito es el Abacadós. Vamos a seguir estudiando sobre Yahshua, el Señor. También Señor se define como amo. En este caso, Yahshua es el amo total, el amo de todo. En pocas palabras, si gustan anotarlo, entonces, el amo total, el amo de todo. Entonces, como Él es mi Señor, también el tuyo, Yahshua, Hamashia, el Elohim de Israel, el único Elohim vivo y verdadero, no hay otro más. Aleluya. Él es dueño de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo, de mi ser y entonces, de mis pensamientos, de todo, igual para ti. Es decir, debe ser, es así. Si nosotros decimos que Yahshua es el Señor, es porque lo es. Él mismo lo dijo, ayer lo leíamos, ¿verdad? Sí, ustedes dicen que soy maestro y Señor, y sí, lo soy. Bendito es Él. Entonces, es el amo total. Nosotros no tenemos que tomar nuestras propias decisiones sin consultarlo a Él. Hay que consultarlo a Yahshua para ver si está bien lo que vamos a hacer o no. Vamos a la carta a los romanos, amada Keilah, vamos para allá, vamos para allá, vamos a romanos, capítulo 10, y verso 9, 10, 9. Romanos 10, 9. Fíjense cómo dice aquí, que si confesares con tu boca que Yahshua es el Mesías, no, dice el Señor, ¿sí? Que es el Mesías, pero el Señor, y creyeras en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, muchos en las denominaciones dicen, Él es nuestro Mesías, ¿sí? Ellos dicen, Jesús es nuestro Mesías. Bueno, ya les he dicho que su nombre es Yahshua y que muchos se acordarán dentro de poco que su nombre es Yahshua y no Jesús, tal cual lo digo, ¿verdad? Entonces, a ver, que si confesares con tu boca que Yahshua es el Señor, entonces, es como es uno salvo por la sangre bendita de Él, cumplimos los mandamientos porque le amamos, Juan 14, 15, ¿sí? Pero no dice que si confesares que Yahshua es el Mesías, no, sino que es el Señor, porque repito, en las denominaciones lo quieren como Salvador, pero no como Señor. Pero están hablando de Jesús, no de Yahshua. Y eso pronto se aclarará de una manera tan espectacular, van a ver, bueno, nosotros ya no lo veremos, aleluya. Entonces, o veremos algunas cosas, pero lo que sí les puedo decir es esto, en las denominaciones lo quieren como Salvador, pero no como Señor. Y van y hacen cantos, himnos, de cantos, de trescientos himnos, ¿verdad? A piano, ¿sí? Se ponen un velo, etcétera, etcétera, pero hacen lo que se les antoja. Guardan el domingo, guardan la Navidad, días paganos, comen inmundo, etcétera, y le dicen, Señor, pero no, no es su Señor. Por eso ya lo expliqué en Mateo 7, 21 y 22, en aquel día me dirá, Señor, Señor, fuera de aquí, no los conozco, transgresores de la Torah. Por eso conviértete a Yahshua, el Señor, el Adón, ¿sí? Y cumple sus mandamientos. Y miren cómo aquí, aquí en el verso 8, más que dice, cerca de ti está la Escritura, la palabra, perdón, que en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Y eso te remite a Deuteronomio, la Torah, la ley de Dios, la Torah, la ley de Elohim. Te remite a Deuteronomio 30, 12, 14, eso ya lo he ministrado en varias administraciones, para gran abundancia, y entonces te remite ahí, porque es la misma palabra, no hay dos palabras, es una sola palabra, y la palabra es Yahshua. Vamos a Romanos 11, ahí, 11, bendito es tu nombre, Romanos, Romanos 10, perdóneme, Romanos 10, 12, Romanos 10, 12, ahí mismo, adelantito, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, Señor de todos los que le obedecen, Hebreos 5, 9, la suma de tu palabra es la verdad, sí, Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor, será salvo, y su nombre es Yahshua, Aleluya. Estos versos subrayen los hermanos, porque está de fuego, para que me ayudes a ministrar, por favor, si eres cristiano, no te sientas ofendido, es la palabra, sí, tú no puedes luchar, ni tú, ni yo, ni nadie, puede luchar contra la palabra del Todopoderoso, entonces ciertamente, ya no hay judío, ni griego, sí, exacto, sí, pero Israel, es Israel, no estoy contradiciendo la palabra, porque el mismo Pablo lo dice, ¿de acuerdo? Bueno, Yahshua lo dice, porque la salvación viene de los judíos, ahora, vamos a buscar ahí en Romanos 14, 14, en el verso 8, 14, verso 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos, Aleluya, subraya la palabra, Señor amado precioso, subraya la palabra, tengan sus marcadores, a mí me gusta mucho utilizarlos, porque así aprendemos más, y si subrayamos, la palabra Señor, con rojo, abajo, pues lo vamos a resaltar, y cuando ministremos, nos costará menos trabajo, ¿de acuerdo? Ahora, el verso 9, porque Yahshua, para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos, como de los que viven, Aleluya, entonces la gente que dice, me suicido, y ya, ya nadie puede, ya contra mí, ya, ya, donde me vaya, ya, no, no, el Eterno va a resucitar a todos, se hayan suicidado, que es una lástima, es una tragedia, eso, o no, Él va a resucitar a todos, ¿sí? Y bueno, pues ya sabemos, algunos para los Shammai, otros para el Lago de Fuego, tremendo, ¿verdad? O sea, eso va a ser en la segunda resurrección, porque alguien que se suicida, pues quiere decir que no amó su propia vida, es un regalo del Eterno, pero no quiero entrar en detalles ahorita por ello. Bueno, ahora, ya lo subrayaron, ahora vamos a Primera de Corintios, adelantito, quise poner estas citas en orden, lo más que pude, para que así no les cueste trabajo mucho a los nuevecitos, entonces, muy bien, Primera de Corintios, 1.31, 1.31, ¿ya lo tiene? ¿sale? Perfecto. Aleluya. Muy bien. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. Yo me glorío, no de mí, sino me glorío de que el Eterno está haciendo su obra y está alcanzando las almas. Y siervos inútiles somos, nosotros tenemos que abrir la boca y hablar de Yahshua, su muerte, su vida, su muerte, su resurrección, que Él vive y que Él viene y que va a juzgar a vivos y muertos y que la gente se arrepienta de sus pecados y se aparte del mal. Pero el que hace la obra es el Eterno, bendito es su nombre. ¿Ya subrayaron Señor? Perfecto. Entonces, seguimos con la carta a los Gálatas. Vamos para Gálatas 4.1. Anoten la cita, hermanos. Nunca se te olvide que Yahshua es el Señor, es el amo, es el que manda. No mandas tú, no mando yo, manda Él. En ciertas cosas, Él nos dio mucho libre albedrío, ¿sí? Pero muchas, o sea, cada quien sabe cómo maneja su hogar, cómo maneja su familia, sus finanzas, fuera de Shabbat, pero lo correcto es que lo hagamos a la luz de Yahshua, a su palabra, a la Torah, a la Biblia completa. Entonces, en Gálatas 4.1, dice aquí, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Vamos a volverlo a leer, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Vamos a leer un poquito más, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y a eso se refiere que nosotros teníamos una, alguien que nos guiaba, es decir, la ley de Dios nos sigue guiando, pues, pero al venir Yahshua, no quiere decir que se abolió, sino se reafirmó la bendita Torah. ¿Sí? Eso ya está explicado en el tema de la mala interpretación de la Torah. Hay varios versos ahí que se han teresquiversado para decir, ya la Torah ya no es, pero la Torah es eterna, bendito es el Abacados. Se celebrarán las fiestas en el milenio y después en la nueva Jerusalén, la nueva Yehushalayim que baja del cielo. Aleluya. ¿Qué te parece? Aleluya. Efesios 4, 5, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley del pecado, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, ahí, por favor, póngale ley del pecado. ¿Sí? ¿Sí? A fin de que recibieran la adopción de hijos. Ahora, yo les voy a decir lo que realmente, ¿a qué se refería Pablo con esto? A la Torah oral. Anótenlo. ¿Sí? A la Torah oral. A la ley oral. En el judaísmo se maneja la Torah, que es la Biblia, los cinco libros de Moisés, pero también se manejan muchos mandamientos rabínicos, Takanot. Eso ya está explicado. Takanot. Vean esos videos tan interesantes. Entonces, aquí, lo que está diciendo Pablo es que Yahshua nos hizo libres. No de la Torah, sino de los mandamientos rabínicos y de los mandamientos que han inventado cantidad de gente en todas las religiones. Bendito es el abacadús. Ahora, vamos a la carta a los Efesios. Por favor, Efesios 4, 5. Bendito es su nombre. Entonces, siente uno gozoso, contento de tener un Señor, un amo, un Padre, así, Yahshua, amoroso, que bendice, que nos advierte lo que no debemos de hacer y nos advierte lo que debemos de hacer y cumplir. Efesios 4, 5. Un Señor, una fe, un tevilá. No dice dos señores. En el antiguo pacto hay muchísimas citas, ahorita vamos a ir para allá, pero vamos a ver algunas, no podemos ver todas, son muchas citas. Aproximada mil doscientas citas sobre la palabra Señor. Entonces, no quiere decir que es un Señor en el antiguo pacto o testamento como lo conocieron ustedes y otro Señor en el Nuevo Testamento. Lo correcto es Nuevo Pacto. No, es un solo Adón, un solo Señor. Entonces, un Señor, una fe, un tevilá. no dice dos señores, ¿verdad? No dice dos señores. Bueno, ahora vamos adelantito, filipenses, hermanos, en el 2.11, 2.11. Vamos a esperar y nos vayan subrayando, amados preciosos, preciosos, en el Eterno Yahshua y aprenderemos más. Sometiéndose a la Torah, hermanos, tiene una bendición de todo tipo. Si nos enfermamos, Él nos sana y nos pone más fuertes. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Hay muchos testimonios de la Keilah local y mundial. Entonces, Filipenses 2.11, y toda lengua confiese que Yahshua, Hamashiach, es el Adón, el Señor, para Kabod, para gloria de Elohim, el Padre. Sí, no quiere decir que sean dos señores. Hay una serie de temas que si tú lo buscas como Yahshua es Elohim, vas a encontrar ahí si Yahshua es Elohim porque oraba, se logró para que nos diera ejemplo, o no nos enseñó el Padre nuestro, el Abino y demás. Esas series son muy bonitas porque están sacadas de la Biblia totalmente. Primera de Tesalonicenses, vamos para allá, hermanos. Primera de Tesalonicenses 4, en el verso 7. Primera de Tesalonicenses 4, 7. Bueno, pues no nos ha llamado Elohim a inmundicia, sino a santificación. Eso ya lo vimos hace ocho días. En algunas Biblias dice, pues no nos ha llamado el Señor a inmundicia, sino a santificación. Pero se refiere a Yahweh, quien es Yahshua, Hamashiach. Ahora, vamos a segunda de Tesalonicenses, ahí, 3, 3, segunda de Tesalonicenses 3, 3. Sí. Muy bien. Perfecto. Amen. Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Aleluya. Eso subrayalo. Y hay que orar. La gran tripulación irá en pleno ya en breves semanas, hermanos. Ya no puedo decir más. Pero fiel es el Señor, Yahshua, que os afirmará y guardará del mal. Aleluya. Entonces, tengamos confianza en Él. Él hará. Él hará. Vamos adelantito. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 6, en el verso 15. Y esta cita se repite en Apocalipsis 22, 20, 21. Pero vamos ahorita a Primera de Timoteo 6, verso 15. ¿De acuerdo? Dice así, La cual a su tiempo mostrará el muy dichoso y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Y ahí sigue ministrando. Se refiere a Yahshua, Hamashia. Bendito es el nombre del Abacadó. Recuerden, el nombre Yahshua quiere decir Yahweh, Salva. Shua quiere decir salvación. Yah, el nombre de Yahya viene del verbo preposición Yahya y quiere decir el que fue, el que es y el que será. El Eterno, el Todopoderoso, el Infinito. Yahya, Yahweh, Yahshua. ¿De acuerdo? Bueno, hay dos temas que les invito a los nuevecitos a ver cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar. Y hay otro tema que le titule ¿Cuál es el nombre del Mesías y cómo se debe pronunciar? Por favor, véanlos, véanlos. ¿Cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? ¿Cuál es el nombre del Mesías y cómo se debe pronunciar? Vamos adelantito a la carta a los hebreos, hermanos. Hebreos, a ver, permítame ver el verso 13. Bendito es el Abacadós, el capítulo, perdón. Hebreos 13, verso 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, y aso es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y eso está en el Salmo 118, verso 6. Bendito es el Abacadós, subraya la palabra, Señor. Uf, cantidad de veces. Y aparece, les decía yo ayer, más veces, Señor, que Mesías, aunque lo es, claro que lo es, pero aparece más el nombre Señor. ¿Por qué? Porque primero hay que obedecerle para ser salvos. Sí. Es decir, uno no puede creer nada más en el sacrificio de Yahshua y no obedecerle porque los demonios creen y tiemblan y no son salvos, lógico. ¿Verdad? Ahora, adelantito, la carta de Jacobo, Santiago. Santiago 5, Jacobo 5, sí, y el verso 11. Santiago 5, 11. Aleluya. Muy bien. Y aquí tenemos por muy dichosos los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. El Señor es muy compasivo y compasivo, es muy misericordioso y compasivo, perdón. Aleluya. Bueno, bendito es el abacados. Ahora vamos adelantito, segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro, tres, él es el Señor. Segunda de Pedro, estos versos ustedes ya se los saben de memoria, muchos de ustedes. Segunda de Pedro, capítulo tres, verso nueve. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Diez, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán en gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso será en la segunda venida, no en el nazal, no en el arrebato, en el nazal, no, 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 eso será en la segunda venida. Ahora, vamos para Apocalipsis, hermanos, en Apocalipsis 16, vamos para allá, sí, cinco, Apocalipsis 16, cinco, muy bien, dice así, ¿vamos bien? Aleluya, Aleluya, muy bien, cinco, y oía al ángel, al malar de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, Adón, el que eres, el que eras, el que ados, porque has juzgado estas cosas. Y hay dos series sobre Apocalipsis completas que grabé hace como unos 14 o 15 años, no recuerdo bien, y otra apenas hace dos, tres años, por ahí, por el 2021-22, ¿sí? Bueno, ahora, permítame ir aquí, bendito sea ahí mismo en Apocalipsis, bendito sea tu nombre, Abacadús, muy bien, bueno, entonces, vamos a Apocalipsis 19, 19, verso 16, y esta cita es hermosísima, esta cita es hermosa, ¿sí? Cuando él viene en caballo, en el caballo blanco, ¿verdad? Sí, 19, 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, Aleluya, como haciendo la aclaración, Rey de Reyes, aquí hay reyes, nosotros vamos a reinar, ¿sabían? En el milenio, los santos, pero él es rey, sobre todo su nombre, sobre todo nombre, no puede ser Yehoshua, porque Josué murió y no resucitó y resucitará, claro, fue un gran varón de Elohim, el sucesor de Moisés, pero su nombre no puede ser Yehoshua, es Yahshua, él es, pero hay muchas corrientes de pseudo-mesiánicos que dicen, no, no, él no es Elohim, bueno, entonces, ¿quién lo salvó? ¿un hombre? No, puede ser eso posible, Rey de Reyes, Melecham, Lehim, Adon Adonim, Señor de Señores, así se dice en hebreo, bueno, ahora, vamos a Apocalipsis, adelantito, en Apocalipsis 22, el verso 20, dice, aleluya, el que da, muy bien, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve, o men, sí, y luego la, la, Juan diciendo como respuesta, ven, Señor, Yahshua, y la gracia de nuestro Señor, Yahshua, jamás, sea con todos vosotros, o men, él se refiere a toda la queila, que después, hasta nuestros días, estamos leyendo, junto con nuestros hijos, nuestros nietos, aleluya, es una hermosura, bueno, ahora, vamos a ir a, a, el Salmo, vamos, en los Salmos hay muchas citas sobre el Señor, muchas, muchas citas, ayer leíamos el Salmo 33, pero ahorita vamos al Salmo 8, vamos para allá, al Salmo 8, bendito es el Abacadús, Salmo 8, muy bien, en el Salmo 8, entonces no quiere decir que haya dos señores, hay un Señor, Yahshua, Yahweh salva, él es Yahweh, sí, Salmo 8, de David, oh Yahweh, Adón nuestro, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, y ahí sigue ministrando, pero desde el verso 1, oh Yahweh, Señor nuestro, es lo primero, porque si no se le reconoce como amo total, como soberano, como todo, como el que manda, pues de nada sirve estar mencionando, y diciendo misas, y servicios de Santa Cena, cada ocho días, y eso no sirve, lo que sirve es creer en Yahshua, su sacrificio único y perfecto, que él murió por nosotros, que él dio su vida, esto que dio, dije ayer, ya lo había dicho en otras fiestas, en las fiestas de Pesach, que si hubiera sido un asesinato, no hubiera habido redención, él tuvo que dar su vida, un sacrificio vivo, no el culto racional de Romanos 2 a 1, no, sino él se dio por nosotros, sí, porque si hubiera sido un asesinato, no hubiera habido expiación, no hubieran sido cubiertos nuestros pecados, ¿sí? ¿de acuerdo? Bueno, ahora, fíjense cómo termina el Salmo 8, en el verso 9, Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, bendito es el abacados, es el mismo verso 1, digamos, ¿sí? Bueno, ahora vamos al Salmo 136, amados, vamos al Salmo 136, tanto en el antiguo, como en el Nuevo Pacto, no Testamento, está escrito Señor Adón, ¿verdad? Salmo 136, verso 3. ¿Por qué nosotros no pronunciamos la palabra que está escrita en la mayoría de las Biblias? Porque vienen del nombre del Dios del Islam, y nosotros mejor decimos exaltar, ¿sí? Porque el español tiene muchas palabras, el castellano, pues muchas palabras, pues estuvieron los moros 800 años en España, la arquitectura, la economía, la medicina, los dulces, todo, tuvo una influencia tremenda, alfajores, albóndigas, alberca, o sea, todas esas palabras, por eso el Eterno va a borrar todos esos idiomas, y hablaremos todos hebreo, aleluya, cuando él venga y viene, falta poco hermanos, un par de años, ya no mucho, persevera, 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 pero entonces vean aquí dice en el verso, Salmo 136, ¿sí? en el verso 3, exaltad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia, su bondad, es decir, su bondad es eterna, y dice Adón, en el original, si tú tienes un libro de Salmos, les recomiendo conseguir libro de Salmos en hebreo, después de Shabbat, consigan eso, yo tengo dos o tres libros de Salmos, uno aquí, otro en la casa de ustedes, etcétera, etcétera, y entonces se ponen a leer bien bonito, y aprende uno, aprende uno, no dominamos el hebreo, yo no voy a ser mentiroso, ¿sí? Bueno, bendito es el abacados, ahora vamos al profeta Isaías, a ver, vamos al capítulo 6, vamos al capítulo 6, sí, está hablando el profeta, Isaías 6, 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo lógico, el Eterno es varón de guerra, se refiere a su túnica, a sus vestimentas, hasta su talir, tremendo, precioso, eres Yahweh, 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 Yahshua Mesías, entonces Señor, aquí aparece Señor, ¿de acuerdo? Ahora vamos al profeta Daniel, y así hermanos, si ustedes buscan una concordancia, se ponen, ustedes recuerdan también varias citas, van a encontrar cantidad de la palabra Señor, Señor, y Mesías, sí, pero recalca mucho que Él es el Señor, y entonces hay que obedecerle, Daniel 2, 47, Daniel 2, 47, fíjense cómo es posible aquí, ¿verdad? Renac Bucodonosor, reconociendo que Yahweh es todo, ya tienen Daniel 2, 47, omen el rey, habló a Daniel y dijo, ciertamente el Elohim vuestro es el Elohim de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio, Señor de señores, aleluya, bendito es el Abacredos, podríamos seguir buscando más citas, hay mucho más citas, tengo anotadas otras citas, pero yo creo que sería bueno cerrar la Biblia, hermanos, nos quedan unos minutos, hay suficiente tiempo, esténse tranquilos, hay suficiente tiempo, y entonces lo que podemos hacer es, quiero comentarles varias cosas, bueno, perdón que les platique yo otra vez sobre mi vida de la infancia, pero pues tuve una infancia muy bonita, gracias a Yashua, si tú no la tuviste, bueno, pero ahora ya estás viviendo en santidad, y pues si tus papás no fueron lo suficientemente buenos, nosotros no somos, ni tú tampoco para juzgarlos, bendice su memoria, se acabó, bueno, pero yo recuerdo, o sea, la imagen paterna es muy importante, la imagen paterna es muy importante, repito, la imagen paterna es muy importante porque es autoridad, y después amor, eso yo lo explico en unos videos que le titulé, cómo educar a los niños y a los adolescentes, y la mamá, primero es amor, y después autoridad, no es que seamos machistas, y que llevemos, que digamos, a ver quién lleva los pantalones, y no, 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 pero el papá, primero debe ser autoridad, y después amor, entonces yo, la imagen de mi padre me quedó muy fija, en mi espíritu, en mi alma, en mi ser, sí, como autoridad, un papá grande, no me refiero de edad, porque en aquel entonces estaba joven, fuerte físicamente, y fuerte también en sus convicciones espirituales, morales y éticas, nunca tuvo otra mujer, bendito es Yeshua Mashiach, no decía una mala palabra, es decir, un ejemplo para mí, perdónenme, no quiero caerles mal, si les menciono mucho esto, pero yo, cuando salía a la calle con él, él me agarraba con su manota, porque tenía unas manos muy grandes, yo me sentía muy protegido, porque sabía que él era autoridad, era mi papá, el señor de la casa, el que daba una orden y se tenía que cumplir, y fíjense, las órdenes las daba con mucho amor, quiero que se haga esto, no, decía, quiero, nunca lo oí maldecir, ni aventar las cosas, ni patear una puerta, jamás lo vi, entonces, la imagen paterna es muy importante, bueno, entonces como niño, yo sigo pensando como un niño, recuerden, no perder la inocencia, y entonces, me sentía yo protegido, acobijado, cuidado, sustentado, en algún peligro, él salía a mi salvación, física, etcétera, etcétera, cosas de ese tipo, algún día me fracturé una pierna, y él me cargó, estaba muy fuerte, yo para él era un palillo, de verdad, y ya estaba yo en secundaria, me llevó con el ortopedista, etcétera, etcétera, esa imagen de protección, bueno, a mí se me quedó muy grabado, y muchas más cosas que les pudiera yo contar, que algún día, si nos tomamos un café, podríamos hacer una reunión, que no fuera tanto como un culto, que se fuera de Shabbat, y platicaríamos las cosas, no tendría que ser aquí, tendría que ser en algún otro lugar, bueno, entonces, esa misma imagen, al conocer, desde chiquito, mi mamá me decía, a ver, vamos a orar, lógico, pues habíamos perdido nuestras raíces, mis papás habían perdido sus raíces, y al empezar a orar, y todo eso, sentía una protección, cuando me iba yo a dormir, mi papá, se sentaba tantito en la cama, ¿te sientes bien hijo? Sí, papi, papi, así le decía yo de cariño, sí, papi, bueno, entonces ya me acariciaba mi cabeza, con su mano grandota, ese sentido de protección, eso mismo se traspoló, pero que mayor, ¿no? infinito, al señor de señores, al rey de reyes, a Yahshua Hamashiach, Yahweh Sebaot mismo, entonces, por eso, yo no puedo faltarle a mi señor, si no le falté a mi padre, cuando vivió, sí, y no le falté a mi madre, pero vamos a hablar del papá, no le falté a mi padre, no tuvo una queja de mí, porque yo procuraba, porque era una imagen muy especial, para mí, mi papá, yo no podía manchar su nombre, cuánto más ahora, que conocemos el nombre verdadero, del rey de reyes, señor de señores, creador del universo, Yahshua Hamashiach, porque él creó las cosas, entonces no sigas pensando, en un Dios grande, y en un Dios chiquito, por eso yo digo, muchos mesiánicos, muy buenos santos, que están en el cielo, tuvieron también ese concepto, de un Yahweh mayor, y un Yahweh menor, no, él es, quítense ese concepto, porque no hay Yahweh mayor, y Yahweh menor, no, él es, ya aclaré cuando dice Yahshua, mi padre es mayor que yo, se refiere, en cuanto al ser humano, o sea, él es divino, pero la fase humana, y la parte que le correspondía hacer, en ese momento, a nuestro gran señor, Yahshua Hamashiach, de la palabra, si comparamos, mis palabras, con mi cuerpo, yo como tal, pero él es infinito, pues lógico, que yo soy más que mis palabras, tengo que dar yo, más testimonio, que mis palabras, tengo que dar testimonio, sin siquiera abrir mi boca, aleluya, aleluya, igual tú, bueno, entonces, les quiero contar esto, así, en confianza, porque estamos en familia, entre Meshijín, y los que se vayan uniendo, de gozo y paz, porque esa imagen de protección, entonces, se me grabó mucho, ahora, tú tienes que comprender, que cuando digas, Yahshua es el Señor, no es para temor, y ponerlo, me va a dar un barazo, pues, ¿cómo andas? tu conciencia, ¿cómo estará? No, si yo digo, Yahshua es mi Señor, eso, yo estoy glorificando, el nombre del Abba, ¿quién es él? Por mis actitudes, porque como yo ministre, porque no haga negocio, con su palabra, que me confió, etcétera, lleve yo las cosas seculares, bien, etcétera, es bueno, este mensaje, se los quiero transpolar a ustedes, se los quiero, dar a ustedes, porque si no, entonces, si se piensa en el Mesías, pensamos que es un Mesías, es suave, que todo lo tolera, que todo lo soporta, que tenemos que seguir golpeándolo, y poniendo una corona de espinas, que tenemos que seguirlo flagelando, como lictores, así se llamaban los que flagelaban, los romanos, no, no, él es el Mesías, claro, pero, hay esa cuestión de Satanás, y Yahshua, que le reprenda, que aprovecha, para manipular, los sentimientos, y hacer que pienses, y que digas cosas, que a veces no son correctas, entonces, si yo digo, Yahshua, es el Señor, es, no es porque yo esté esperando un brazo, es porque es mi amo, y a él, yo bendigo su nombre, él, su nombre, sobre todo nombre, lo bendigo, no me canso de adorarle, y quiero que me siga inspirando más, Jalilot, para que las cantemos juntos, etcétera, 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 si me di a entender, entonces, la palabra Señor, como que se confunde con, con eso que siempre ha metido, Satanás, Yahshua, entonces, a ver, mi papá, pues, lógico, si algún día me dio una corrección, fue porque lo merecía, pero fueron más cosas de amor, si uno como niño, a veces hace uno cosas muy, travesuras y cosas así, pues, pero, la idea está que la imagen de mi padre, es, fue el Señor de la casa, fue el Señor de la casa, bueno, ok, el Señor de mi vida, en cuanto papá, si, buen esposo, buen papá, sustentó, etcétera, etcétera, proveyó, él me costó la carrera de medicina, ya después yo empecé a trabajar, y otras cosas, pero él me costó la carrera de medicina, etcétera, 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 cómo no, el Señor de la casa, gracias a Yahshua, ¿verdad? Todo es gracias a Yahshua, porque le prestó la vida a mi padre, bueno, ahora, quítense ese concepto de, cuando vea Señor, sientes que te va a dar una paliza, mejor analiza cómo andas, arrepiéntete, aparta de tus pecados, no chismes, porque es el primer pecado, es el chisme, ¿sí? Por eso dice Yahweh, Yahshua, no andarás chismeando entre tu pueblo, entonces, no hay dos dioses, no hay dos señores, es uno solo, Esma, Israel, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad, ¿sí? Y luego, quitarnos esa imagen que Satanás, Yahshua, Mishael, reprenda, quiso impregnarnos de un Señor malo, no, Él es bueno, Él es bondadoso, lee los salmos, del rey David, y de Asab, y de los hijos de Coré, etcétera, 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 es amor total, para con sus hijos obedientes, y a los obedientes, Él los librará del mal, abran su Biblia, vamos a terminar, con el Salmo 3, no vamos a leer todo el Salmo, pero, vamos al Salmo, bendito es tu nombre, 37, sí, fíjense, aquí también se pensó en la palabra, bueno, aleluya, ya tienen el Salmo 37, del rey David, del verso 4, ya lo tienen, levanten su manita, eso es, muy bien, deleítate a sí mismo en Yahweh, ¿quién es Yahweh? Yahshua, el Señor, sí, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, entonces deleítate en el Señor, en Yahweh, en el amo, en el dueño de nuestra vida, de nuestro ser, entonces, ¿a poco nosotros nos hicimos una pestaña? ¿cuándo? no, cinco, encomienda a Yahweh, o sea, al Señor tu camino, y confía en Él, y Él hará, seis, exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como al mediodía, entonces, siempre guardar la Torah bien, trece, trece, el Señor se reirá de Él, está hablando de los impíos, porque ve, que viene su día, ¿sí? está hablando de los mansos, y después de los impíos, y demás, luego dice el veinticinco, joven fui envejecido, y no he visto justo, no he visto justo, desamparado, ni su descendencia, que mendigue pan, en todo tiempo, tiene misericordia, y presta, y su descendencia, es para bendición, treinta y uno, la Torah, de su elogín, está en su corazón, por tanto, sus pies, no resbalarán, porque es nuestro Señor, le amamos, treinta y siete, considera al íntegro, y mira al justo, porque hay un final dichoso, para el hombre de paz, que pensemos siempre, que él, es el Señor, ahora un llamado, para todos los amigos, amigas, no se enojen, no, si están en denominaciones, pregúntate, ¿estás cumpliendo el Shabbat? ¿verdad que no? Las fiestas del Eterno, ya viene la fiesta de Shavuot, ¿estás cumpliendo los mandamientos, que le agradan, que él dijo, que se cumplan? Entonces, piensa, porque si no, entonces Yahshua, no es tu Señor, que sea tu Señor, que Yahshua sea tu Señor, él es Señor, de mi vida, de la vida de los hermanos, que están conmigo, adorando a Yahweh siempre, y de las hermanas, que están adorando a Yahweh, ¿sí? Guarda los mandamientos, de Yahshua, para que sea tu Señor, y entonces, se convierte en Salvador, Aleluya, él es el Salvador, pero Salvador para tu vida, tu alma, vamos a ponernos de pie, bendito es el Abacadus, toda Gabá, Yahshua, por tu luz, vamos a darle toda Gabá, al Eterno, por su palabra, Padre, ahora reconocemos, bendito Yahweh, quien es Yahshua, que tú eres el Señor, tú eres el amo de nuestra vida, tú mandas, tú eres el Todopoderoso, quien como tú, poderoso de Israel, Rey de Reyes, Señor de Señores, esperamos, el Espíritu y la novia dicen, ven Yahshua, Hamashiach, Señor nuestro, amen, ve, amen, exaltemos al Eterno, porque Él viene, Aleluya, vamos a cantar al Eterno, estamos en una red,